Quisineros Quisineros Hoy estamos con la gente que ha hecho el río, oye, lo mismo. Soy el que llora por tu amor, por tu chora. Me lo pido por favor, no sé si es demasiado. Me pido por tu amor, me lo sigo y cantar. Mi tiempo soñando, es tu pedida. Me lo pido por tu chora, me lo pido por tu amor. No te necesito de ti, no te puedes así. No sé si te lo pongo vivo sin tu amor, no, 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 no. Y la mano por arriba, a ver, ¿dónde está la gente más arena que levanta la mano y domina, domina arriba? ¿Cuál es la marcha más divertida de la noche que levanta la mano? Aquellas personas que están solitarias esta noche. Los que nunca se van a casar que... No, 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 no lo escucho, no lo escucho. Vamos a poner ambiente aquí. Aquí la gente está un poco tinta, un poco apagada. ¿Quiénes son los mazaleres aquí, los hombres o las mujeres? Y levante la mano, ¿dónde están las mujeres más arena que levanta la mano? Y donde están los palos, y donde están los palos, una parada más arriba, más arriba, más arriba. Carlos Flo presenta, ahora, para que nos vante la horca, la horca del gregotino. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a la horca. ¡Sangonía 10! ¡Muy bien! ¡Se logra! ¡La gente lima! ¡Se acabó! ¡Se terminó! ¡Se acabaron los engaños! ¡Se acabaron! ¡Se acabaron todos! ¡Cardio! ¡Car einen reno! ¡ Midwest! ¡La familia Collez! ¡Canda Cruz! ¡Credien! ¡Se acabaron todos! ¡Buenas! ¡Robreras! ¡Se acabó! ¡Te acabaron todos! Ya te olvidé Aunque no lo creas Ya te olvidé Porque vamos a Por favor ahora Se se va a quedar cariño Vivo en vivo Y la mano se va a disparar Que rico lo estamos pasando Estamos disfrutando con toda la gente de La Orca Aprovechamos la oportunidad Estamos en transmisión en vivo Estamos en transmisión desde La Orca Estamos visitando Este hermoso lugar y por supuesto ¿Dónde está la juventud más divertida de la noche? Que levante la mano ¿Dónde se encuentra la marcha más adelante? ¡Una muria! A ver, a ver, a ver Para la cámara ¿Dónde está la marcha más adelante? ¡Carlo Flo! Seguíte con música Y aprovechamos la oportunidad Para enviar un saludo a la gente de Talara Que nos está viendo A la gente de Lima Saludos a la familia Valdiesa también Que no chequean por la transmisión ¡A esto! ¡Seguimos!